Hola, soy el Padre Miguel Guerra y quiero compartirte que hace poco tuve la experiencia inolvidable de ir a Tierra Santa en peregrinación por primera vez. En lo personal me cambió la vida, me cambió incluso el modo en cómo me relaciono con Jesucristo. Y quizás te preguntes por qué, cómo es posible que alguien que su vida la tiene dedicada a Jesucristo le haya pasado algo así en peregrinación. Muy sencillo, desde pequeño en la catequesis iba aprendiendo sobre él, quién era él, en la oración descubrirlo como un amigo. En los sacramentos, recibirlo verdaderamente. Incluso en teología, ya en mis estudios para el sacerdocio, profundizar bastante en su palabra, en la Sagrada Escritura, en los cuatro evangelios y darme cuenta de que él es alguien que está vivo y presente en mi vida. Pero una cosa es eso y otra es recorrer los mismos lugares que él caminó. Ver la geografía que él con sus propios ojos pudo ver. Estar en el lago de Galilea, estar en Magdala, estar en la iglesia del Padre Nuestro, en el monte de las Bienaventuranzas. Pasar un rato en Cafarnaúm, que es ese lugar en el que el 80% de su ministerio se desenvolvió. Entender por qué lo hizo ahí, por qué las parábolas tenían ciertas imágenes, por qué él mismo estaba viendo en su entorno las flores, los pájaros, el lago. Después de Galilea, ir hacia Jerusalén, pasando por el monte Tabor, ese lugar en donde se reveló su gloria y pudo manifestarle a sus apóstoles quién era verdaderamente él. Y así llegar a la ciudad santa, a esa ciudad que pudo ver a Jesucristo entrar por la puerta cuando estaba listo para su pasión, muerte y resurrección. Ir al lugar del Calvario, del Santo Sepulcro, de la Ascensión, darnos cuenta de todo lo que pasó esa noche de Jueves Santo en el Monte de los Olivos, en San Pedro en Galicanto y finalmente terminar también en Emaús. El lugar en donde los dos discípulos, quizás algo desesperanzados, se lo encuentran por el camino, pero después el anuncio de la Buena Nueva se expande por todo el mundo. Conocer a Jesucristo en su propia tierra es una experiencia que deseo también para ti. Por lo tanto, quiero hacer una peregrinación de nuevo a finales de noviembre del 2023 y te invito a que te apuntes. Si quieres hacer una experiencia profunda de Jesucristo, si quieres conocerlo de un modo diferente en tu vida y darte cuenta que fue Dios, pero que fue también humano, que caminó, que comió, que rió, que lloró por Jerusalén, que estuvo ahí haciendo de todo por nosotros, por amor a ti y a mí, para nuestra salvación, esta es una invitación para ti. Considéralo y si sientes el llamado a acompañar a Jesucristo en su misma tierra, puedes entrar al sitio web, te registras. Será un cupo limitado de personas, sobre todo por logística, pero ahí estaremos siguiendo las huellas del Maestro, siguiendo las huellas de Jesucristo, que nos amó desde toda la eternidad y que ahí nos quiere de nuevo revelar la grandeza de su corazón por cada uno de nosotros. Dios te bendiga.